En este vídeo voy a explicaros cómo hacer una barbacoa casera con materiales de construcción. Primeramente ponemos a cada lado los bloques y los enterramos 10 centímetros en el suelo para que cojan seguridad. Cruzamos unas baldas para que valgan de base, donde se va a poner la barbacoa, y enseguidamente lucimos las baldas y por último colocamos encima de las baldas una buena capa de cemento, aproximadamente 2 centímetros de grosor. Y ya por último lo pintamos. Aquí veréis el resultado. Esto fue el estreno que le dimos a la barbacoa casera, que resulta muy económica, porque los materiales que gastemos de construcción no llegaron a 15 euros. Espero que os haya gustado. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!